Música 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 Ahí está Estos dos ya tenían rato que no se veían Ya se traían ganas Así que bueno, ahí está el golpe por parte De Tiger Ahí está la patada por parte Ah, el cariñoso Junior Lo sube ya el cuadrilátero El Killer Clown sufriendo En contra De Dragón Muerte Atacando así de esta manera Muy agresivo Y allá Y golpe por parte de King Osiris Otra vez a Estrella 2000 No, se va a dar abasto Mr. Compa Esta contienda Ahí está Cariñoso, cariñoso Es lo que anima el joven Ahí lo está asfixiando Con la joven intermedia Esta contienda es a dos De tres caídas Así de esta manera Atacando los rodas Al tres por uno Al tres por uno Atacando estos Allá va El golpe Del Dragón Muerte Ah, el cariñoso Junior Que intenta regresar Es el Killer Clown Pero no lo deja Mr. Clown Rápidamente así Fue en la charola Y atacando Ya otra vez Ahí Señoras y señores Esta contienda Está iniciado con todo No dejaron hacer La presentación oficial Estos rudos A King Osiris Así lo conocimos En el barrio de los rudos En aquella lucha de los mixtos Increíble También tenemos al Dragón Muerte Que está de vuelta en casa Y tan elegido Que ya lo hemos visto En repetidas ocasiones No se muevan Porque nuestra siguiente contienda Es por el campeonato Universal de Divas Aigua Entre la rera Y Siqui Y un nuevo grande Que va a ser una lucha Que nos va a dejar Con grandes Grandes emociones Ahí tenemos Ahora A Dragón Muerte Que castiga De esta manera El cariñoso Junior Lo lleva hacia arriba Lo está levantando Poco a poco Que es lo que va a hacer Lo tiene aquí Para castigar a las piernas Este Patada para Ahora Lo van a avanzar Estrella del Rey La amenaza solamente Con ese Movimiento Aquí en Cosiris Que está Hecho a un verdadero alemán Está castigando Y está dominando a Estrella Ahora El cariñoso Que no lo vemos Dentro de la encuadrada La torre por parte De Tiger Header Y el Dragón Muerte Va a ser reñalas Y señores Ya despacharon Estrella 2000 Y ahora van por Este que es el Kill Crown Se lo llevan Revolta en cuerdas Va a las alturas No El derribe Simplemente ahí Lo tiene Este Dragón Muerte Con ese cangrejo El Pamba Iber Que va a ser Tiger Header Lo termina acabando Esta madera Con ese Paquete Y Estén dando cuenta De las políticas La lucha La primera caída Es para los rubros Así rápidamente Se llevamos La cochina de los rubros Fácil Rápido Y sencillo Acabando Con el bando Capitaneado Corre Estrella 2000 Ha quedado En malas condiciones Después de ese De castigo Por parte De Tiger Hacia el cariñoso Junior Ahí Se acercan rápidamente Para atenderlo Así que De mala manera Está terminando El cariñoso Junior Así Residen Al Killer Clown Single Series Que Sigue buscando A Dogman También Pero Se está enfrentando Ahí al Killer Clown Ahí está el golpe Allá va también Tiger Y el que va a rematar Al parecer Era De Dragón Muerte Pero no Castigando A Profesor Estrella 2000 Ahí está El chalolazo Por parte De Dragón Hacia Estrella 2000 Ya le cambiaron Ya le cambiaron A la pareja Al cariñoso Junior Es King Osiris El que lo está Atacando ahora Atacando Al 2 O al 3 Contra 1 Allá va la pata Por parte De King Osiris A la entrepierna Mientras que Tiger Sigue castigando Al cariñoso Junior Atacando Al 2 Por 1 Estrella 2000 King Osiris Y el Dragón Muerte Sigue el chalolazo Por parte De Dragón Muerte Estrella 2000 Castigando Asfixiándolo A la cueva Intermedia No se da basto Mr. Kong Para impartir justicia El castigo Por parte De Dragón Muerte Al killer Clown 1 Hay con los que Por medio De la mente Comienza el conteo De protección Por parte De Mr. Kong Así es La cuenta De rigor Por parte De Mr. Kong El chalolazo Ahora de nuevo Por parte De King Osiris Que deja En pésimas Condiciones Al cariñoso Junior Y ahora lo levanta Este que es Dragón Muerte Se lo va a llevar Con este suplejo Tiene En la casura Así con esa bandera Lo tiene derribado Les quitaron Ya la charola Lo pudo Y Que va a hacer Ahora aquí El clown No se equivocan No me puedo dar Y el Dragón Muerte También ahí Castigando Aquí el clown Con esos golpes Sofre el cariñoso Junior Dentro del encordado Que es lo que va a hacer Lo van a sacar De este Que es el Que es el Coralor El fan galáctico El grupo de técnicos Técnicos Que están que sufre Amado Ahí se van a ver Fuente a Fuente Cariñoso Junior Y Dragón Muerte Que responde Y una más Y de regreso El dragón Y le dice Que le dé más fuerte Y el raquetazo Que corrió Por todos Los rincones Del gimnasio Y ahora Los cabazos Se bajó El tallo Haciendo el Padre El dragón Que estaba Haciendo El dominado Cuidado Siris Ahí está El raquetazo La gente Que está encendida Está Apoyando Parece que hay Mitad rubos Mitad ética Y la patada De King Cosini Están haciendo Sufrir Al cariñoso Son tres Contra uno Que saquen A mano Porque así No se puede Así no hay Capacidad de reacción Para los rubos Y también A los técnicos Perdón Y también Mister Que no Imparte Justicia Que debe De ser El atomado Pues simplemente Un golpe A la boca De la cámara De la rodilla De fuerte Y cortesía De dragón fuerte Que es lo que van a hacer Sacaban Al cariñoso Dice que no Ahí te queda Y viene Quincos Y sacaba La fuerza Con toda la potencia Y esas Pestacas Se queda Y me destaca La de cariñoso Así es Atacando Al cariñoso Entre esos tres Debilitándolo Después del castigo Al terminar La primera caída Allá no dejan Entre las 3 a 2 mil Pero rápidamente Los rodos Atacando Así de esta manera La patada Por parte De dragón muerte La gente Metiéndose Con el referee Y también Con los rodos Allá va De lado a lado Dragón muerto Así de esta manera Atacando A la 2 mil Luego llega El golpe El golpe Por parte De dragón muerte La patada Así de esta manera Están atacando A los técnicos El contendiente Que es King Osiris Atacando Al cariñoso Junior Allá tratando Tratando Ya de Recuperarse Los técnicos Allá va De lado a lado La cazadora De esta manera Luego la marcha Se lo lleva Así de esta manera Se reacciona El poder De los técnicos Va a tomar altura El killer clown Ha sido de esta manera De enganchar El dragón muerte El último En tus De dragón De esta planchita Ha reaccionado A los técnicos Señores Ha comenzado La reacción Por parte De los técnicos El cariñoso Y el rollo Buscar El dragón muerte No Se regresa Y va Allá va Buscar Quien se la sabe No que se la hizo Los tres Se la hicieron Así de esta manera Se ha cortado La chavala El killer clown Esto Esto señora Se le da Se puso caldete Ahí está el charolazo Por parte Del killer clown No le repiten La marcha Esa Que es el más alto Y el de más peso Y ahora van En contra El dragón muerte Lo van a poner De pechito Para que se lea Dos mil Con la charola Allá va Estrella Dos Mierda Así de esta manera Poniéndose De la espalda Le van a repetir La goce Se va a dar El killer Ahí está De esta manera Atacando Y ahora van En contra Del rugby Que también Tiene 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 De todo De todo Lo que Está Pasado En el Rombo De la Batalla Ahora Si Buscando El más alto El cariñoso Junior Lleva Para arriba El luchador Exótico El hijo De la Leyenda El hijo De la Leyenda Allá Va Lo van a castigar Así De esta manera Allá Va Cariñoso Se la Puso Ahí De esta De esta manera Y la Ración De los Técnicos Esa La Ración Que esperábamos Desde Hace Algunos Minutos Está Largando Esta Concierna Y parece Que viene La De Empate Para Irnos A Una Tercera Y Definitiva Pero Ahora Tienen Que Sacar La Casta Estos Técnicos Así Y El Dragona Y Azulada Van Al Dragona Siris Está Ahí Este Hombre Cariñoso Juniors Que formó Parte Del Trail En la Arena Naucalpan En el Grupo Internacional Revolución A la Raquetazo Le responde Estos Dos Que Quieren Pleito Quieren Lucha Quieren Burra Y Así Se Están Andando Estos Dos Ahora Van Por El Dragón Marte Y El Más Grandote Que Es Kinko Siris También Ahí Repartiene Estrella 2000 Y Ahora Va por Ellos Es Dirección También No Si Repartiene A 3 Ahora Vamos Vamos A Las Patadas Y El Tacho Por Parte De King Osiris Cada Cada Quien Toma Su Pareja Van Todo De Cuartos El Choque Entre Los Técnicos El Castigo Que Venía Parte De Los Rudos Pero Se Arrepienten Que Frenan Y Se Detienen Van Por Más Castigo Los Llevan A Las Esquinas El Choque Ahora Entre Rudos Quieran Tendido Cinco De Los Seis Contendientes Ahora Van A Tomar Los Técnicos Con Esa Estrella Que Estirando De Esta Manera Y Lo Vamos Esta Estrella Que Es Mágica Que Revierten Los Rudos Y Rompen El Castigo Es Raro Ver A Estos Hombres Así Contendiendo En el Golpe De Chaco Lo Tiene El Quien Es De Llevar Al Su Su Calamán Con Puente Olímpica Lo Tiene Dos Tres Señales Tres Segundas Es Para Técnicos Rápidamente Se Pusieron Los Técnicos Ya Empatado Ya La Contienda A Una Caída Por Bando Así Que Esto Esto Se Va A Poner Bueno En Nuestro En Nuestra Última Talla De El Chabalazo Por Parte De King Osiris Allá Ya Se Bajó Estrella 2000 Acá Se Viene A Esconder Tiger 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 Kido Ahí Escondiéndose Es La Atrás De Un Aficionado Así Así Que Pues Bueno Está Todo Al Lado Esto Se Está Acabando Así Está Todo Listo Para Nuestra Tercera Caída Contienda Ahí A Un Cariñoso Junior Ya Muy Cansado Lo Han Traído De Un Lado A Otro Al Cariñoso Junior Al Que Estuvo En El Try Out Lle No Decimos Del I W R G Esto Lo Pueden Ver De Internet Obviamente Ahí Lo Pueden Seguir Pero Ahí Está Ya El Cariñoso Junior Pidiendo El Profesor Estrella 2000 A Taller Hiro No El Taller Hiro Ingresa Pero Para Darle La Mano El Dragón Muerte El Profesor También Le Da La Mano A Los Suyos Adiós Adiós El Dragón Muerte En Contra Estrella 2000 El Rebote En Cuadra Se La Lleva Estrella Con Toda Esa Experiencia Que Tiene El A Para Llevar El Dragón Muerte Yo Abrazo Me Enganche Más Por Parte De Estrella Ahora Se Equivoca Le Falta El Respeto A Su Profesor Este Dragón Muerte Lo Va a Llevar A La Esquita Lo Reboza Si Lo Castiga Con El O Deja En Malas Condiciones Estrella 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 Dos Mucho Muy Experimentada Y Revierte En Estes Momentos Sacando Abrazo El El Tiger Se Lo Lleva Real Revierte O Revertida Trataba De Hacer Este Cariño Esquivo Esa 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 Riva De Ruz Lo Que Va a Hacer No Se Lo Lleva Bien Revierte Con Ese Enganche Ahora El Cariñoso Uno Más Tenemos Dos Va a Buscar El Tercero No Es Un Salto Del Tigre Lo Que Hacer Cariñoso Esquiva Bien Saltando Por Encima De Este Hombre La Jarocha Que Es Lo Que Va Hacer Aquí En El Lo Que Fanta Pide La Gente No Ahora Y Esta Manera Se La Lleva Cariñoso Las Patadas Encarcadas Las Patadas De Canguro Viene A Tomar Buenas Cariñoso Anda De Saltar Entre La Tercera Cuerda Y Despachó Rápidamente A Pai El Giro Así Rápidamente Lo Despachó Y Ahora Que Estamos En Relados El Kire Clown Uno En Contra King Osiris También Viene De La Ciudad De México Ahí Hace La Pasada King Osiris El Killer Clown Le Hace Una Pasada Más A Pesar De La Altura Y Del Peso No Se Achica El Killer Clown Uno De Esa Manera Lo Recibe Allá Va De Lado A Lado Así De Esa Manera En El Esquinero Entra Dragón Muerte Ahí Lo Amarra Lo Tiene Pero La Pasada Esa King Osiris El Engancha Y La Derribada Hacia El Dragón Muerte El Golpe De Taco Allá Allá Otra King Osiris Va Tomar Altura Allá Va Caminar Sobre Las Cuerdas Y Así El Engancha De Esta Manera Se Lleva Los Luchadores Allá Van A Buscar El Doble Castigo Por Corte La Doble Lanchita La Vuelta El Engancha Hacia King Osiris El Raquetazo Hacia La Muerte La Patada Lo Saca Del Cuadro Látero Llega El Buen Estiro Atacado Por Parte Del Killer Clown Allá Va Amenaza Con Volar El Killer Clown Se Queda Solamente En Amenaza Y Tiger Ciro Es el Que ha Ingresado Para Solamente Felicitar Al Killer Clown La Cierta Por El Que Paso Por Tire Ciro Este Tire Ciro Que Tire Que 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 Sorpreso De Este Killer Clown Y La Gente Grita El Nombre De Killer Por A Por Parte De Call Ciro Que Dejan Muy Malas Permisiones Que Pide El Apoyo De La Gente Pero No Se Escucha No Se Escucha Esta No El Nombre De Los Killers O De Chile Clown Ahí Vamos A Ver Ahora Este Castigo Que Intentaba No De Salir A Bandera Apoyado Por Estrella En La Tercera Cuerda Y Este Enganje Para Dragón Muerte Ahora Es El Que Viene Los Va A Torear No Si Viene El Castigo Por Parte Quinto Si Pero También El Cariñoso Junior Con Es El A Viene El Cariñoso Y Ahora El Kill 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 Em Kill 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 que también los pasan encima para la formalidad los va a rendir Mr. Khan los tiene a los tres señoras y señores a los tres estéticos la victoria para Armando después de dormir tiene el clan y el cariño señor con el apoyo al final ahí el referee Mr. Khan y ahí buscando cariñoso junior Tiger King de lengua cortita así de esta manera se están llevando el triunfo los técnicos en esta contienda una jalocha que ya traía un antecedente la lucha semifinal que es campeonato universal femenil de divas del aigua guerrera Isis que aparece como campeona en contra de Blue Danger que viene a retarda le quiere faltar a los que no se muevan de lucha libre entre nosotros que esto esto todo lo puede ver aquí en ningún otro lugar ah carajo ahí en la cámara se están midiendo Osiris y estrolla los mil piden mano a mano y que quiero ver los aviones responde responde a nuestro dos mil pero se va a Osiris y por favor no se le quiso responder ahí en el centro de cuadrilá pero se bajó y ahí hay dos contra los los mil ellos en el centro de la poca de parte respetable y también los rostros que me llevan a la de la mujer estamos divididos el pueblo en el centro de la poca 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 que contienda hemos vivido desde la segunda hemos tenido grandes grandes y ahora lo que viene lo que viene el campeonato femenil del agua continuamos el lucho entre nosotros amigos suscríbanse denle like y déjanos tus comentarios